Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de noticiario BDS Estamos aquí domingo 5 de abril Y bueno, seguimos con este cautiverio en el que estamos sometidos ahora mismo Y bueno, a pesar de todo, seguimos teniendo noticias de superhéroes Tenemos bastantes novedades, de hecho este pasado viernes se dio un bombazo Que nos afecta de lleno a todo lo que son los estrenos de cine Pero bueno, antes vamos a presentar a los conterdulios Por un lado tenemos a Diego Iván, muy buenas Diego Aquí compartiendo micrófonos contigo, con la gente que nos va a escuchar Y que nos está escuchando en estos momentos Como siempre, un gusto Y bueno, también estaría por ahí Errol Pero está teniendo ahora mismo unos problemillas para conectarse A ver si ahora en un ratito se puede conectar Y le damos la bienvenida Y bueno, comenzamos con lo que yo creo que es el gran bombazo de la semana Que es lo que comentaba antes, que se dio este viernes por la noche Y es que finalmente Marvel Studios ha movido ficha Con el tema de esta situación en la que estamos ahora mismo Esta incertidumbre en la que nos movíamos Y sobre todo, que iba a pasar con el estreno de Vida Negra Recordemos que a la película le había cancelado su estreno Y la había dejado ahí en una situación indefinida A falta de una fecha Y finalmente pues Marvel Studios ha hecho lo que yo creo que era la lógica Todo lo que nos veíamos que iba a pasar Que es desplazar todos sus estrenos Pues una fecha Es decir, Vida Negra por ejemplo Pues la ha llevado al estreno de Los Eternos Ocupa así el lugar de Los Eternos Y así ha ido moviendo en cascada todos los estrenos Así haciendo un repaso, pues básicamente Lo que ha hecho Marvel Studios Es confiar que para noviembre Esté la situación ya completamente controlada Ha preferido no jugársela Poniendo una fecha para verano Lo cual yo creo que es un movimiento acertado Porque de hecho yo creo que con Wonder Woman Ahí no la ha jugado muy bien Warner Bros Pero bueno, ese es otro tema Y entonces ahora Vida Negra Pasa a estrenarse al 6 de noviembre de este 2020 Los Eternos pasa a ocupar la fecha de Shang-Chi Bueno, más o menos Porque se va a estrenar el 12 de febrero del 21 Shang-Chi se iba a estrenar el 21 de febrero Es decir, hay un pequeño adelanto de unos días Shang-Chi el 7 de mayo Que era la fecha que tenía Doctor Strange Doctor Extraño pasa ahora a ocupar la fecha que tenía Thor 4 De tal forma que se va a estrenar el 5 de noviembre del 2021 Después nos vamos a Black Panther 2 Que se va al 8 de mayo Que era la fecha que ya tenía prácticamente Antiguamente se hablaba del 6 de mayo Ahora se habla del 8 de mayo Y como gran novedad tenemos que al fin Marvel Studios se lanza con Capitana Marvel 2 Y le pone fecha del 8 de julio del 2022 Que recordemos Marvel Studios tenía fijado una fecha ahí Todavía sin revelar película Que era la del 29 de julio Y bueno, pues la ha adelantado también Y la ha colocado para el 8 de julio Además de añadir a Capitana Marvel a su calendario Yo destacaría también que se ha comido un lanzamiento Que tenía ahí entre medio Y es que entre la antigua fecha de Thor 4 Que era el 5 de noviembre Y la antigua fecha de Black Panther 2 Que era el 6 de mayo Bueno, que sigue siendo la misma De 6 de mayo Estaba fijada el 18 de febrero Para otro escenario de Marvel Studios Pero no habían revelado cuál era Se comentaba que podía ser Adman 3 Pero bueno, se os ha quedado ahí un poco en el aire Y finalmente, pues esa fecha del 18 de febrero Con esto de los retrasos Pues la ocupa Thor 4 Yo creo que aquí ha hecho un buen movimiento Y bueno, no sé, tú como... ¿Qué lectura haces de esto, Diego? Bueno, Álvaro Obviamente esto es una necesidad Yo la verdad no la quería creer Pero esto sí es un movimiento Carambola realmente Espero yo que esto beneficie a las películas Estrenarse Ya estábamos a menos de un mes Para Black Widow Pero bueno, creo que hicieron lo más prudente Para no perder dinero Creo que también esto va mucho de la mano de Disney Con sus otras producciones tipo Mulan Que también a ella le prefirieron Dar el estreno del mes de julio Sí, esto la verdad es histórico Para el cine de superhéroes Porque te digo Es que creo que va a ser la primera vez Entre 15 o hasta más años Que no se estrena una película de superhéroes En mayo, en toda la historia Bueno, en los últimos 15, 17 años Supongo Porque bueno, ya sabemos que Marvel Antes de que siquiera Marvel Studios Estuviera donde está actualmente Esta era la fecha favorita Para estrenos de películas de superhéroes De Marvel Y bueno, esto realmente estoy Estoy atónito Es que estaremos También en este año Con un solo estreno De película de Marvel Que es Vida Negra Totalmente Y la verdad es que Ha sido A ver Las causas mandan Y es la situación En la que Nos tenemos que mover Y es lo que hay Creo que ya está por ahí Error No sé si nos está escuchando Error Sí, sí, lo escucho Perfecto Bienvenido Bienvenido Sí, bienvenido Bienvenido Gracias, gracias Por tenerme aquí Muy bien Saludos para ti Para los que nos escuchan Y para Diego Un gusto Error Algún comentario Error del calendario Como lo ves tú Esta jugada De Marvel Studios ¿Tú crees que se lo tenían Que haber jugado con verano O han hecho bien Llevándose al noviembre? Bueno, realmente Diego tiene un punto importante Es que le dieron Le dieron el estreno Veraniego a Mulan Parece que Disney apuesta Por la final Disney es jefe Así que hay que hacer Lo que mande jefe Disney apuesta por Mulan Que fue Black Widow Yo hubiera preferido A mí Que pusieran Black Widow En verano Y entonces no lo mantuvieran En noviembre El calendario no está mal Lo que pasa es que Como ya comenté Una vez en el chat De club Creo que el estreno Hace que Chan Chan-Chi Chan-Chi Caiga en mayo Y mayo normalmente Es la apuesta más fuerte De Marvel Entonces yo no creo A pesar de que Pueda hacer un gran trabajo Marvel Que no lo dudo Que Chan-Chi Sea la apuesta más fuerte Que tenga Marvel ese año Entonces pues No creo que sea un rival De competencia Muy muy fuerte Como el que tiene Costumbrado Marvel Para un verano Que siempre Que la competencia Es muy fuerte En los veranos Concuerdo con Errol En lo siguiente Normalmente La carta fuerte De Marvel Que viene siendo El mes de mayo Viene siendo un personaje O ya consolidado O una película coral Siempre que es febrero Viene siendo también Pues la presentación De otro personaje Por eso pues convenía bien La presentación De un personaje Debutante Como lo es Como pues Se le puede clasificar En esos momentos A Chan-Chi Porque bueno Este mes era Redituable Para algunos estrenos Digo como Black Panther Deadpool Bueno Estas películas Para el UCM Claro Sí Realmente No No creo que vaya O sea Normalmente Con los Marvel Como estamos comentando Estrenos Fíjalo Estrenos Las demás productoras Le dan espacio Para que no se vea Afectada Sus producciones Pero en este caso En el 2021 No va a ser igual Van a tener el derecho De poder competir De cerca de Marvel Y van a poner Películas fuertes cerca Porque sabe que no es un rival Que preocupe mucho A no ser Como repito Que claro que Marvel va a hacer Un excelente trabajo Con un Chan-Chi Pero como igual No es de los De un personaje debutante Ni siquiera lo van a presentar En otra película Cierto Ahí la verdad Que se la han jugado Se la han jugado un poco Yo también De este movimiento De fechas Destacaría Que Marvel Studios Creo que se la ha jugado Un poquito A Warner Bros Porque recordemos Que Que esa fecha Del 29 de julio Del 22 La han cambiado Y se la han llevado Al 8 de julio Del 22 Para estrenar Capitana Marvel 2 Y curiosamente Eso choca Lleno Con el estreno De la película De Flash Que se estrena El 1 de julio Del 22 Decía Antes había ahí Unas Pues más o menos Tres semanitas De distancia Entre película Y película Y Marvel Studios Prácticamente La estrena ahora Una semana después De la de Flash Directamente va A cortarle Las alas A DC Si Ahí en esa situación Creo que Flash Si o si Va a tener que cambiar Su fecha de estreno Es que no pueden Pisarse los talones Realmente Entre estudio Estudio Competencia Competencia Al menos En esa cuestión Deben dejar Por lo menos Un tiempo De separación Realmente No se si recuerdan Que Flash Igual Concuentro conmigo Flash se va a mover Eso está Tallado en la piedra Como se dice Si no más no recuerdo Vamos cuando Superman Estaba destinada Para salir en el 2015 Y con el estreno De los vengadores La mueran a 2016 Más o menos Va a pasar igual Ahora con The Flash Y Capitán Amato Lo que pasa Que claro Va a ser Yo creo que Si ya estaba pensado Que Flash estaba maldita Yo creo que con esto Ya Yo creo que darle Otro Pues no sé Otro movimiento De mal gusto A los fans Al fin y al cabo Están dando ahí lo que La película Que teóricamente Va a traer también Cierta normalidad O va a reestructurar De nuevo El universo de DC Eso es lo que se dice Y ahí está Un poco en el aire Que no parece Que vaya a llegar nunca Y ayude a Resituarlo todo Pero bueno Otra cuestión Importante Que la verdad Que también ha cabrado Un poquito a los fans Es que Disney No se pronuncia Con lo que va a hacer Con los nuevos mutantes Como no Forma parte Pues del UCM Cuando se ha revelado Este calendario Pues directamente Se ha quedado Fuera de De fechas Y seguimos Sin saber Que van a hacer Con los nuevos mutantes De hecho Si no me equivoco Creo que se estrenaba Según la fecha original Este pasado viernes Si Entonces Juan ¿Perdón? ¿Cuánta caña Ha recibido esta película? ¿En serio? Si, si, si Yo no sé Por qué le están haciendo Este vacío Porque es que además Cuando se ha revelado Este calendario de fecha No solo han sido Las fechas de Marvel Studios Sino que han sido Los otros estrenos También de De Disney Entonces sorprendo un poco Que Que a los nuevos mutantes No le den fecha Porque es que creo que Incluso ha puesto fecha Para Para la siguiente De Indiana Jones ¿No? Yo creo que la han Creo que la han movido La han puesto La han retrasado un año Algo así Creo que vi Digo Conchí Le estás poniendo fecha Hasta Indiana Jones Dentro de No sé cuánto tiempo ya Y Y a los nuevos mutantes Me sigue sin decir ¿Qué vas a hacer con ellos? Yo creo que Yo ya sí Antes no lo pensaba Pero yo ya estoy empezando A planteármelo De Disney Plus Que es que Más que nada Por esta ausencia De noticias Vamos Sí ¿Qué te digo? Yo sinceramente Pienso que ni a eso Se va a poder llegar Es que realmente Pues Fue Fue producida por Fox Pero pues ahí sigue Ahí sigue Enlatada Y apenas Cuando está dando Pues señales de vida De poder estrenarse Pues ocurre Pues la situación Actual Yo Sinceramente Creo que Si llega De milagro Al cine No va a recaudar Bastante Pero al menos Llegará De alguna forma Si llega Pues a exhibición Teatral Ojalá Logren Estrenarlo En algún punto Del año Que la verdad Pues Dado estos cambios Creo que sí Creo que Bueno Nos vamos a quedar Con la mitad De películas Que teníamos Para ver este año Con Bueno Ya con Ya con La ausencia de Morrison Que eso vamos a pasar En un momento más Yo realmente Creo Creo Álvaro Conocido contigo Creo que va a país en el plus No tanto Quizá por la Por la falta de fecha De externo Pero también Por lo que le pasó A Artemis Paul Que la movieron De 29 de mayo La movieron directo A Disney Plus Realmente 29 de mayo Es una fecha Muy Casi en medio En el medio El verano Es una fecha De externo fuerte Si hicieron eso Con una película Que Disney Tenía confianza Más allá de que Ese género Está de un poco De capa caída Ahora En la fantasía Si hicieron eso Con Artemis Paul Como estaba diciendo Que tiene mucha confianza Disney con ella Creo que Los nuevos mutantes Está de lleno En Disney Plus Pues sí A ver si A ver qué es lo que hacen Y qué movimiento Tienen pensado Porque no sé Si incluso Es que ellos mismos No lo tienen claro Como decir también Que está Un poco en el aire A ver qué quieren hacer Y bueno también Con este nuevo calendario También ha llamado La atención Un poco Qué va a pasar Con las series De Marvel Teóricamente Este agosto Se estrena The Falcon and the Winter Soldier Y en diciembre Se estrenaba WandaVision Ambas en Disney Plus Qué pasa Qué pasa Qué pasa que no tenemos Novedades Con respecto A estas A estas series Entonces asumimos Que mantienen Sus fechas de estreno Lo que pasa Que claro Las producciones De ambas series Está por terminar Es cierto Que le queda Muy 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 poco No sabemos Cuánto le queda Pero tiene que Darle cuestión De semanas O incluso días Entonces claro La lógica Nos invita a pensar Que van a seguir Manteniendo Esas fechas De lanzamiento Que incluso La puedan lanzar Y a lo mejor Pues por ejemplo Falcon and the Winter Soldier Que es la más delicada Pues a lo mejor Les de tiempo Con ese lanzamiento Semanal de capítulos Pues puedan En un momento dado Pues hacer eso Un poco rápido No esas escenas Que le quieran Y así nos afectará La programación Si realmente Si es posible Es muy imposible Que las series Se retrasen A pasar de este año Esto pues lo apuntaba El Jeremy Conrad Pero el Man of Might De MCU Cosmic Que debido a que Algunas series Como ejemplo Entre el caso Winter Soldier Y Falcon Va ligado un poco A lo que se espera Ver en Vida Negra Pues si ocurre Un retraso Para evitar Pues Anunciar Ciertas cosas Si de hecho Esa información También la ha secundado Ahora Charles Mulfield Creo que era Y diciendo que si Que seguramente Estamos hablando De un retraso General de las series Y además Le apunta Que los planes Ahora mismo De Marvel Studios Porque claro Tienen que trabajar Con fechas Pues es empezar O retomar Las producciones A partir de septiembre Es decir Ellos ya dan por perdido Agosto Y Dicen que ya sería Regresar Para septiembre Entonces Claro Eso hace que Muy difícil Que Falcon Neville Pueda llegar Pueda llegar Realmente En agosto Como estamos Diciendo Pero la verdad Es que está ahí Un poco En el aire Pero bueno Claro Ya por último De esta parte Del calendario Ya por último A comentar Que también Pues ha saltado La pregunta Por parte De muchos fans Es el tema De Spiderman 3 Bueno la verdad Es que con Spiderman 3 No No han dicho nada Porque es que realmente No pueden decir nada Spiderman 3 Bueno Spiderman Homecoming 3 O como quieran que la llamen Esa realmente La distribuye Sony Pictures No la distribuye Disney Por tanto No le corresponde a Disney Hablar nada de su fecha Sino que le corresponde A Sony Lo que pasa que yo creo Que todo apunta Que también A que va a haber Un retraso De esta película Por lo menos Por lo Por lo que vamos sabiendo De lo que rodea Al entorno De Sony De Marvel Porque claro Ya se ha confirmado Que evidentemente Esta semana Se paraliza El inicio de rodaje De la película Que estaba previsto Para julio Ahora era algo evidente Y bueno evidentemente Eso hace que pensemos Cuando se va a empezar A rodar Eso está en el aire Pero claro Ya son muchos Los que creen Que esto hasta fácilmente Finales de año O principios Del que viene No se va a estrenar Por tanto Creen que peligra bastante La posibilidad De que De que se estrene La película Pues en ese calendario Que estaba previsto Que si no me equivoco Creo que era para Para julio del 21 ¿Puede ser? A ver A ver Que lo miro rápido Sí Julio del 21 Exacto Julio del 21 Entonces ven Que ya es muy difícil Que se vaya a poder Mantener esa fecha Que fácilmente Hablemos de De julio del Perdón Del 22 Del año 22 Ya cuando sea La fecha Esto además Lo hilo Con el movimiento Que ha hecho Sony Esta semana Que es el retraso Brutal Que le ha dado A la película Morbius En la película Se iba a estrenar El 30 de julio Y de una manera Un tanto Pues ya digo Muy abrupta Porque es que La verdad es que no me lo esperaba Le han dado Una nueva fecha de estreno Pero es que le han dado Una fecha de estreno Del 19 de marzo Del 2021 Es decir Prácticamente Pues le queda un año A la película Es decir Lo poco que sabemos De la película Yo ya creo que Hasta dentro de No sé cuántos meses No vamos a volver A ver nada De esta película La verdad es que Este movimiento A mí me ha dejado Muy impactado Porque es que Se ha curado De espanto Y ha dicho Venga pues nos vamos Para el año que viene Y además Yo creo que va a hacer Lo mismo con Sony Pictures Perdón con Spiderman Yo no sé exactamente Si ahí va a afectar Un poco El calendario Del UCM De Marvel Studios Y le va a meter Un poquito de presión Pues que te digo Creo que Hicieron Lo mejor con Morbius Para evitar Ponerla de lleno Con Wonder Woman Que bueno Realmente Morbius al ser Un personaje Debutante Y pues de la mano De Sony No tiene De la mano de Sony No tiene el mismo Vamos a decir así No tiene la misma Envergadura Que tendría pues Venom Que bueno Independientemente De la película Si es un personaje Conocido Que pues llamaba Al público Y pues hizo Hizo pues Hizo su Bastante Cifras Muy considerables De dinero Y luego Y luego pues Acá Creo que Creo que Hicieron Lo mejor Para Morbius Para verse Perjudicado Lo menos En taquilla Yo creo Que coincide Con Diego Que lo mejor Que pudieron hacer Para mí Es un movimiento Aplaudido Porque Primero tenían La competencia de Wonder Woman 84 Después tenía Estaba Venom 2 Y después Estaba Black Widow En noviembre Donde lo iban a mover En esa fecha Y delante Tienen No se sabe bien Cómo termina Lo de la pandemia Lo de la pandemia Disculpen Y entonces Creo que Lo mejor Era saltar Para el año Que viene También creo Que es una Muy buena Decisión Más allá Que los fans Quisieran tener Con esta película Creo que es Una buena Decisión Si sobre todo Porque es que Es que es eso Se ha quitado Además de Cualquier Pues competencia Porque es que De hecho Estaba mirando Ahora el calendario Y lo más cerca Que puede tener Es Eternos Que es el 12 de febrero Y La verdad Que está A muchísima distancia O sea Que es que Realmente no tiene Nada cerca Que le haga Que le haga Ahora mismo Pues Temer Por lo menos A nivel de Competencia directa Y bueno Seguimos hablando Del cine de Marvel Después de todo Este calendario De Estrenos Que se ha movido Todo Se ha quedado Todo un poco En el aire Y nos vamos A un movimiento Que a mi Me ha resultado También un poco Un poco Curioso Porque es que Teóricamente La película Viuda Negra Ya tenía Asociada A un Un compositor De hecho Era Alexandre Desplat El francés Que había Hecho La banda Sonora De Mujercitas Y de Godzilla Pero curiosamente Esta semana También ha saltado La noticia De que Hay un cambio De planes Y ahora Y ahora se coloca A Lorne Valfe Como Como nuevo Compositor Yo no sé Exactamente Que movimiento Ha habido Aquí Pero se ve Que Marvel Studios No estaría Muy contento Con lo que Estaba haciendo Desplat O Desplat No ha tenido La disponibilidad Que iba a tener O algo así Hay que pensar Del todo mal Hay que mantener Un poquito La esperanza Ha tenido Que pasar Algo Que ha habido Un cambio De Movimiento Y ha colocado A este Compositor Al frente De la película Vida Negra Además ahora Con este nuevo Calendario De fechas Pues tiene Cinco meses Este buen hombre Para Para trabajar En lo que es La música O sea que Que tiene Tiempo de sobra Para hacer Un buen trabajo Si Bueno Se me hace Un poco También extraño Como apuntabas En la entrada De que Pues estábamos A un mes Técnicamente De lanzamiento Antes de que Pues todo lo demás Pasara Pero O ya tenían Hecho el soundtrack O aprovecharon La situación Para pues Cambiarlo Realmente Como ahí Ahí se ve Algo Ahí se ve Algo Bastante peculiar Y realmente Es un poco raro Considerando La proximidad Del estreno Y más Que al sal de Desplaz Dos veces Ganador del Oscar Que es una persona Muy fuerte Dentro del medio Y que lo han cambiado No sé Que habrá pasado Realmente En En las oficinas De Marvel Para haber llegado A esta A esta decisión Bueno Este Que no lo hemos comentado Lorne Balfe Ha hecho Las bandas sonoras De Misión Imposible Fallout Y también Hizo La película Que hizo También Protagonista Oscar Leño Hanson No sin Polémica Cosín De Shell La adaptación Esa Fue Bastante Polémica Curiosamente Si Arrol Es que Lorne Balfe No es desconocido Estuve revisando Tiene una buena Filmografía Tiene la de Leobama Movie Esas que has comentado Este año Tiene Bad Boys Tiene muy buena Filmografía Pero realmente No es comparable Más allá De que sea bueno Estamos hablando De una persona Que ha ganado Dos veces el Oscar Por The Shape of War Y el Gran Hotel Budapest Es otro nivel Lo que estamos hablando No es malo Lorne Balfe Pero te digo No es la misma No está en el mismo nivel Lo que pasa Es que Yo creo que esto Siempre es lo que le acusamos Que las películas de Marvel Studios Generalmente No suelen destacar Por su banda sonora A diferencia de De lo que pasa Con las películas de DC En las de Marvel Por lo menos para mi gusto Siempre acaban teniendo Una banda sonora Pues bueno Está bien Pero no llega a ser Lo que Pues lo que muchos esperamos No la reconoces Pero no es una canción Que se te quede realmente En la retina Vamos la retina no En el oído O en el cerebro Durante mucho tiempo A mi no Salvo determinados momentos Determinadas melodías Por ejemplo de los Vengadores Pues ahí si se te Si se te queda También es cierto Que lo has escuchado Muchísimas veces Pero por lo demás No suelen ser muy memorables Si Si que te digo Eso bueno Eso pasa Eso pasa debido a que Entre las Entre pues las respectivas Series individuales Y las películas corales No se mantiene No se mantiene Mucho la uniformidad Que Que venían planteando O al menos darle continuidad A las mismas bandas sonoras Los Vengadores Si es un ejemplo De que ellos si Supieron mantener la continuidad En su música Y un poco Porque bueno Es del Compositor Alan Silvestri Quien pues Supo darle Quien supo darle Pues continuidad Y pues regresar Remitir A pues a los momentos De ciertos temas De personajes Pero bueno Todo Todo en el UCM Realmente Difícil de recordar A primera instancia Totalmente Así que Bueno Eran los dos Como decía Errol Bueno Buenos compositores Así que a ver Por donde nos salen Y esperemos que Que sea interesante Su promesa Y bueno Seguimos hablando De Marvel Studios Realmente Casi terminando Porque esta semana También hemos tenido La noticia De que la película Atman 3 Pues suma finalmente Un guionista Y no es otro Que Jeff Loveness Que es especialmente Pues conocido Por ser escritor Y coproductor De la serie animada Rick and Morty Que si no recuerdo mal Creo que había Otra Una escritora También de Rick and Morty Que también estaba En otro proyecto De Marvel Studios No sé si era de Loki Si Si estaba Loki Y bueno Lo cierto es que También este Jeff Loveness Si no me equivoco Es el que está a cargo De la serie de cómics De Chazán En la situación actual Después de un cambio De creativo Que hubo Que hubo ahí Y bueno La noticia La dio de Hollywood Reporter Y volvió a reconfirmar La participación Del director Peyton Reed El director ya De Atman 2 Y también Pues que se llevó Al final los créditos De Atman 1 Después el problemita Ahí que hubo Con Edgar Bright Pues que regresa También para Para esta tercera Película Lo que pasa Que todavía no sabemos Que va a pasar Con Atman 3 Teóricamente La película Se empieza a rodar En enero del 21 Pero eso es Atendiendo Al anterior Programa Al anterior Calendario Que había Y por eso Se hablaba Que podía llegar Pues en En febrero Del 2022 Ahora mismo No tenemos Pues no tenemos Fecha Para la película Así que estamos Un poquito A la espera A ver que Que fecha le dan Y sobre todo Cuando empiezan A rodar Para a partir de ahí Empezar a intuir Cuando Cuando podría Estrenarse Esta película Teóricamente De las fechas Disponibles Ahora mismo Pues sería La siguiente Sería el 7 de octubre Del 22 Aunque ahora comentaremos Un rumor Que viene sonando Y también Sería ya La del 17 de febrero Del 2023 Que yo creo Que sería La que La que posiblemente Sería para Para esta Atman 3 Y bueno Ya que estamos Hablando de Atman 3 Nos vamos a Pues a un rumor Bastante interesantón Que ha sonado En estos días Porque es que Antes de la incorporación De Jeff Loveness Ha saltado El rumor Que Paul Rudd El actor protagonista Que ya recordemos Participó A nivel de escritura En las dos Atman En la 1 y en la 2 Pues hizo una propuesta De historia Para Atman 3 Y colocaba A A modo Y a ideas mecánicas Avanzadas Como principales Villanos de la película Yo creo que esto Ha emocionado bastante A los fans Porque yo creo que Desde hace bastante tiempo Hemos comentado en algún programa Estamos deseando De poder ver A Modok En el UCM De hecho se comentó En su momento Para Capilán América Pero Pero ahí estamos Deseando que llegue ese momento ¿Cómo veis este rumor? ¿Creéis que Modok Sería un buen villano Para Para Atman 3 O ¿Creéis que para Atman Habría que Habría que meter a otro villano? Yo Creo que sí me gustaría Pero Tienen una dura tarea Que es saber Cómo plasmarlo Realmente Es que Es un personaje Pues bastante peculiar Dentro de las viñetas Sí Pero No sé cómo Encajaría en La cuestión live action Que creo que ya es un Terreno más complejo A ser un personaje Que Bueno Seamos honestos Es bastante caricaturesco En ese sentido En ese sentido Bueno Realmente Realmente será Difícil trasladarlo Por el Por el lado De la IEM O Ideas mecánicas avanzadas Pues sería un poco Continuar con Lo que ya había Planteado el UCM En Iron Man 3 Que Creo que ahí Sí tendría Tendría buena cabida Pero pues también Está la cuestión De cómo realizar a Modok En live action Que Es lo que Es lo que se tiene Y bueno Realmente quisiera Que la película Se enfocara también En En darle pues Su espacio Para Para Scott Lang Y compañía Y no Y no tanto En introducir A los jóvenes Vengadores O Bueno Todavía no lo hemos mencionado Lo que se venía Rumorando de Ya introducir Como tal Los cuatro fantásticos Y eso Sí lo veo bastante Lo veo bastante Bastante Saturado Dentro de una película Inclusive Como Ant-Man Realmente sí Creo que Los cuatro fantásticos Van a debutar En una película Solitario De ellos No creo que Lo vaya Y sale en alguna mención O alguna escena Con crédito Por ejemplo El mismo Ant-Man Y esta historia Del Reino Cuántico Puede ser que Que salga No creo que Que estén En Ant-Man 3 Con respecto a Modok Sí Hay maneras De traerlo En uno de los podcast Hablamos Yo digo una Pero no recuerdo Ahora bien ¿Cuál era? No sé si será El Será el Villano Si Ahora Voy Antagonista Yo creo Que el Antagonista De esa película Va a ser El supuesto Benefactor De Sony Bush En Un Man The Wasp Ajá Creo que Ese va a ser El Antagonista De la película Ya no sé Si es Doctor Doom Como se han visto O Hay rumores En Oswald También No sé Cuál será Pero Él va a ser El Antagonista Lo más probable 99% Me tiro A la piscina Como hace Bueno vamos a tener que anotarlo A ver si después va a ser Verdad O no A ver si me veo un cachazo Bueno de hecho es que eso es lo que Lo que se estaba comentando que ha adelantado Antes Diego Es que ha saltado el rumor también de que Marvel Studios quería introducir con esta película A los cuatro fantásticos Pero esos eran los planes originales Y después ha dado un Pues un cambio de De rumbo Un cambio de idea Y realmente ahora se estarían enfocando A A introducir directamente a los jóvenes vengadores en esta película Esto si os acordáis bien es un rumor que sonó hace ya bastante tiempo Que se dijo que Ant-Man 3 Iba a servir de Pues de introducción a este grupo Por lo menos para introducir diferentes Integrantes del grupo Evidentemente tenemos a la hija de De Scott Lang Pero Pero bueno exactamente no sé Cuál sería el plan Porque es que tampoco se termina de materializar mucho Cuál sería el plan que habría en mente Porque teóricamente por WandaVision También vamos a tener a A los hijos de Wanda y de Visión A Wiccan y Speed Que también serían dos jóvenes vengadores Y entiendo que bueno pues que aparecerían en En esta película y Y se formaría el grupo Para ya Hablarse más adelante de su Pues de su película ¿No? O de su serie Curiosamente eso enlaza con otro rumor Que también ha saltado esta semana Que dice que Marvel Studios Ya empezaría a recibir propuestas de guionistas Sobre una historia para Para los jóvenes vengadores ¿No? Pero igualmente no se concreta Si hablamos de De serie o de O de película Así que está un poco en el aire Pero está claro lo que hemos dicho siempre Que los jóvenes vengadores Van a ser el El futuro del UCM A partir de Pues fácilmente del 2022 2023 Ya tiene las piezas Para irlo armando Realmente Totalmente Totalmente Es que lo tiene La base está ahí Y de hecho como se descuiden Van a volver a tener problemas De que se le van a hacer mayores Los actores La idea era hacer una versión Gómenes con nuevos actores Para también revitalizarlo un poco Y a este paso Se le va a ir de las manos Y bueno Te rematamos El tema del Del universo Marvel Con Con un par de rumores Que os hemos traído Además hoy Por redes sociales El primero es relacionado Con los cuatro fantásticos Y es que se habla Que Pues que Sue Storm La La mujer invisible De los cuatro fantásticos Está muy próximo A aparecer en el UCM Y además Se la coloca En unas fechas Próximas A cuando se produzca El estreno De De Ant-Man 3 Que Ya decimos No sabemos cuándo Se va a producir Pero todo apunta Que va a ser en En 2022 O en 2023 Así que Que se apunta Que más o menos Por entonces Podríamos también Tener el debut Pues de la mujer invisible Y por otro lado Pues volviendo Al tema De las fechas De Marvel Studios El Insider Charles Murphy Apunta A que La película De Blade Que recordemos Nos dijeron Pues creo que fue En la San Diego Comic Con Nos dijeron Que estaban trabajando En esa película De Blade Pues su estreno Se va a producir El 7 de octubre De 2022 Ya decimos Esto es un rumor No podemos tomarlo Todavía como algo oficial Pero bueno Es lo que se Es lo que se apunta De momento De ser así Pues evidentemente Se colocaría Atman 3 Para febrero de 2023 Como muy pronto Que sería la siguiente fecha La siguiente fecha disponible Y bueno Realmente Realmente poco más Porque Tenemos una semana Bastante tranquila De noticias Como decimos Están sonando muchos rumores Pero es que Las aguas están Bastante Bastante Paraditas Y nos vamos directamente Pues al arroverso Porque al fin Pues sabemos Cuando van a regresar El arroverso La verdad es que Con el tema este De esta crisis De esta situación El arroverso Paró su emisión En seco Directamente De hecho Un domingo En el que se emitieron Nuevos episodios De Supergirl Y de Bad Woman No se emitió La habitual promo Que viene después Del episodio Y que avanza El siguiente capítulo Se quedó ahí en el aire Y empezaron ya Las sospechas De que no habría Nuevo episodio Y así fue Finalmente Se han colocado Las fechas De todo el arroverso Y se ha previsto Que para el 21 de abril Regresen Lo que es The Flash Y Legends of Tomorrow Y para el 26 de abril Pues regresar Tanto Supergirl Como Bad Woman Es decir Que nos queda Pues Todavía Tres semanas Por delante Sin Nuevos capítulos Del arroverso Lo que va a ser Sin dudar Una Pues Un jarro de agua fría Para los más fans De De este arroverso Del universo De la serie De DC Pero yo creo Que la peor parte Es lo que viene después Porque yo creo Que después de este episodio Estos episodios Que van a emitir No les deben de quedar Muchos más Yo creo que Les quedará Uno o dos Episodios Si no deben de tener Mucho más rodado Creo yo Si Tengo entendido Que Que Supergirl Estaba a un capítulo O algunas escenas De un capítulo De terminar Lo mismo para Flash Y Bad Woman Iba a terminar En 20 capítulos Ya no estaba Nada de terminarlo Y pues Si realmente Realmente Con la situación actual Se estaba Mencionando Que pues El rodaje De las propias series Llega a retrasarse Para las nuevas temporadas Si de hecho Esa es la La otra cara De todo esto Porque Se habla que Que evidentemente Con todo el retraso Posiblemente Haya un retraso También de cara A A la siguiente temporada De series No está muy Muy claro Que es lo que va a pasar Pero evidentemente Se van a acumular Todos los rodajes De series Para Pues para este Este septiembre Y de hecho Si no me equivoco Las nuevas temporadas Se empiezan a rodar Ya para Para verano Es decir que Teóricamente En lo que es julio O así Ya deben estar Fácilmente rodándose Lo que viene siendo Las Pues lo que se va a estrenar A partir de septiembre Octubre Para tener ahí Cierto Cierto colchón De tiempo Entonces Está un poquito Ahí en el aire Que va a pasar Y de hecho El otro día Por ejemplo Se confirmaba Lo que tú dices Diego Con The Flash Que su episodio final No se va a emitir Como estaba previsto La serie Va a terminar Su temporada Su temporada En el penúltimo episodio Y ese último episodio Va a formar parte De Pues de un capítulo Especial Que no sabemos todavía Cuando van a A emitir Está también ahí En el aire Dependiendo un poco De cuando lo puedan rodar Porque es el Es el gran Kit de la cuestión Ahora mismo Cuando pueden rodar Para terminar De rematar Todo esto Así que está todo En el aire Creo que También de la Robertson Nos interesa Su crossover Su crossover anual Que realmente Pues es el que viene Para el mes de diciembre El cual pues ya Se había mencionado Que pues estaban esbozando Unas ideas Pero ya con este Posible retraso Hago énfasis en posible Pues eso realmente Pues puede cambiar La dinámica Y estoy Y estoy un 50% seguro Que en caso de hacerlo Realmente nos quedaremos Sin crossover Para este año Hombre totalmente Yo lo doy por Por perdido Yo no sé Es algo que funcione Muy bien la cosa O que no O que se adelante un poco Porque generalmente El crossover venía Con el Mid season final Es decir Con el final de mitad de temporada Y no creo yo Que vaya a ser posible También es cierto Que veremos a ver Que pueden emitir Y a ver Cómo está La Robertson de emisión Para cuando llegue navidad Porque es que a lo mejor Incluso van ahí apurados Y nada más que han podido emitir Pues yo que sé 4 o 5 episodios Y no mucho más Es algo que pues Nos ha hecho Nos ha hecho especular Al fandom De la Robertson Pero pues de momento Quedan ya estos capítulos finales Pero solo quiero añadir Que realmente Pues sí Es increíble Cómo pues ha Esto paralizado Nuestro Toda nuestra línea editorial De los temas Que cubrimos De las producciones Y realmente Sí realmente Creo que sí estamos Estamos Contemplando algo Algo que ha afectado Hasta Lo que no creíamos Pero pues sí Literalmente Literalmente Ha sido Ha sido un varapar Y bueno Seguimos hablando Del arroverso Porque una de las nuevas series Que se preparan Para el arroverso Es esa serie Que ya hemos comentado En alguna ocasión Que nos genera Especialmente Mucho hype Para que nos vamos a engañar Que es la de Superman y Lois Esa serie Que nace Pues del nuevo universo Que es el nuevo multiverso Que hay después de Crisis on Infinity Earth Y que se va a centrar Pues en un Superman Al que han despedido Por Por un ERTE Creo prácticamente O algo así Es decir Más o menos La situación En la que estamos Ahora Pues muchos países Y una Lois Lane Que va a estar ahí De reportera Y peleando Al pie del cañón Al mismo tiempo Que Superman y Lois Pues tienen que enfrentarse A los problemas De la vida diaria Teniendo dos niños Este prometedor Argumento Que tenemos de serie Pues va a traer Parece ser un nuevo Pues un nuevo Status quo Porque hemos sabido Vamos Se venía comentando De hace unos días Pero finalmente Esta semana Se ha materializado La noticia De que Para la aparición Del general Lane El padre de Lois Lane En la serie Van a contar Con un nuevo actor Y ese nuevo actor Va a ser Dylan Walsh O mejor dicho Dylan Walsh Más o menos Más o menos Como lo queráis pronunciar Que yo lo tengo Tengo asociado Directamente Pues a la A la serie De Imborrable Aunque ya también Ha aparecido Pues en Algunos episodios De Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales Y en Blue Blood Y bueno Esto es un cambio Como decíamos Porque este personaje Antiguamente Fue interpretado Por Glenn Morshower Que si no me equivoco Nada más que apareció En la primera temporada De Supergirl Y prácticamente Estaba ya desaparecido Desde entonces Sí, de hecho Sí, también aparece En la serie Pero era cuando Cuando Supergirl La tenía CBS También salía Jenna Duane Tatum Que Hacía el Lucy La hermana de Lois Yo creo que aquí Se van a escudar Un poco en el nuevo Cambio que hay Del multiverso Gracias al A la crisis Yo creo Van a ver Igual que Superman y Lois De repente Tienen dos niños En vez de uno Pues justificarán De alguna forma Que Este cambio de actor O directamente A lo mejor Hacen caso Miso O a lo mejor Incluso hacen alguna broma De que he cambiado Te veo papá Estoy seguro Ellos son capaces De eso Y más Y nada Realmente Realmente pienso Que no van a atender Mucho el tema La continuidad Aparte Eso ya fue Hace casi como Eso ya fue De esa temporada Ya fue hace cinco años Así que No creo que No creo que haya Mucho problema También cambiaron A la actriz Que hacía De la mamá de cara Por Erika Durant De Smallville Y así que Bueno Así que Es otro recast También estaba diciendo Lo mismo que pasará Con Morgan Edge Que también Jugó El villano Morgan Que también jugó Un papel crítico Durante la tercera temporada De Supergirl Es lo que estaba Estaba informándome Yo hace Hace un tiempo Que va a ser Un cambio de actor También Cierto Si algo Algo sonó Verdad Y Lo que pasa Que no sé Si se llegó Eso a Materializar Porque claro Aparecía en Superman Iba a aparecer En la serie De Superman y Lois La descripción Que se filtró Hace unas cuantas semanas Pero es cierto Que está en el aire Si va a regresar El actor Que era Adrian Pasdar No sé exactamente Que van a hacer Adrian Pasdar Y luego también Se comentó Que iban a tener Otra versión Diferente al Lex De John Cryer Que también está Jugando un rol Actual en Supergirl Pero iba a ser Otro Lex Y dije yo Ahí ¿Quién se supone Que van a meter? Y pues Metiéndome un poco más A los foros De Estados Unidos Estaba mencionando Que iba a ser Un Lex De otro Universo Y pues estoy Estoy viendo Bueno Habrá que ver Cuál va a ser La propuesta De esos cambios Que se llevarán a cabo Con Superman y Lois Me es difícil Decirle Superman y Lois Y no Lois y Clark Por razones obvias Sí Sí, sí Totalmente Hombre lo pasa Que es curioso Porque si ya van a hacer Tantos cambios Se supone que Esta Superman y Lois Se sitúan en la misma Tierra 1 Del resto de series Teóricamente O Tierra Tierra Prime No como se llama ahora Teóricamente Sí Pero bueno Habrá que ahí Hacer algo Un poco Habrá que hacer Una flexibilidad Para los cambios Aunque se nota Que habrán Pues varios cambios Respecto A la continuidad Y bueno No es que estos personajes Hayan sido Muy bien interpretados La primera vez Que hayan sido presentados En el caso El general Lane Así que bueno Creo que ahí Sí está Sí está listo Para Para Pues hacer un cambio Solo que pues Yo veo a este actor Y veo a Pues a Elizabeth Elizabeth Tulo Lo que hace Del Alois Y realmente Siento yo Que no No parecen Padre e hijo Parecen más hermanos Sí está ahí Un poco Padre e hija Está ahí un poco Apurado De Tierra Prime O de Tierra Prima Nos vamos A A otra Tierra Nos vamos directamente A Tierra 2 Porque el mes Que viene Se estrena Pues en el En DC Universe En la plataforma De streaming Y en la cadena CW Pues se estrena La serie Stargirl La verdad Es que con esta serie Son de esos proyectos En los que yo tengo Mis Pues mis dudas A veces estoy emocionado Por ella Otras veces tengo Tengo mis dudas La verdad Porque Ya que ha empezado Algunos medios De la prensa A poder ver Los primeros episodios Y la verdad Es que hablan muy bien De esta serie Pero la verdad Es que las promos Y demás Siguen teniendo Ese aire De High School Music La verdad Es que es inevitable Pensar que Es una serie De adolescentes Pero bueno No sé exactamente Por donde van a ir Por donde van a ir Los tiros Y bueno Esta semana Hemos sabido Pues bastantes Novedades La verdad Es que llevan unos días Lanzando muchas Muchas promos Se han lanzado también Un par de póster Promocionales Y además Pues ha lanzado Lo que se os ha revelado Mejor dicho Lo que es el reparto Principal de la De la serie Realmente es un poco Lo que Lo que ya sabíamos Revelamos Se ha revelado un poco El tema de Pues de héroes Y villanos De la serie Que son también Los que se ven En el póster No hay mucha Novedad ahí Creo yo No hay mucho Que comentar Pero yo si me voy A ir a una A unas declaraciones Que ha comentado Que ha comentado Jeff Jones Que como sabemos Es el creador De esta versión Del personaje En los cómics Y además Forma parte De Pues el showrunner De esta serie De esta adaptación Por lo tanto Es una pieza Fundamental En lo que es La serie Y ha hecho referencia A la aparición De Pues de Flash Y de Linterna Verde En su versión De la edad de oro De la Sociedad de la justicia Clásica Que como sabemos Si va a aparecer En la serie Y cuando le han intentado Meter así un poco Los dedos Sobre si vamos a ver A Jay Garrick Y a Alan Scott En la En la serie Pues él ha dicho Que claro Estos son dos personajes Que son Son célebres Que son grandes héroes Que su Sus sombra es muy Abargada Y que Y que bueno Que su legado Se va a sentir En la serie Pero que no puede revelar Pues mucho más Y lo deja ahí Yo creo que Que está más que claro Que Que van a aparecer De una forma u otra Lo que yo no sé Si este Este Gay Garrick Por ejemplo Va a recuperarse El de El de Tierra Prime El que estamos Acostumbrados a ver En Flash La verdad que sería Sería interesante Aunque yo creo Que no van a ir Por ahí los tiros No Es posible Que Consigan su propia Versión Aunque sea Lo mismo Personaje Lo mismo Vamos a ver Enseguida Cuando pasemos A lo de Titans Porque bueno Es que Pueden estar En el mismo Multiverso Como nos lo presentaron El arroverso A finales del Crossover de Crisis Pero bueno Realmente por cuestiones De producción Y como ya habíamos Mencionado La semana pasada En el podcast No pueden Tienen Las series De DC Universe Buscan tener No atarse A la continuidad Realizada por el Arroverso En cierta forma Creo que esto Funciona Para darle Pues Un mejor Una mejor Cara a los Personajes Que realmente Pues el Arroverso Tengo que reconocer Que quedó Quedó pobre Con varios De los personajes Incluyendo La sociedad De la justicia Los que componen La sociedad De la justicia Así que Bueno Habrá que ver Es que realmente Esos personajes Esos dos personajes Pues son Creo que De los miembros Más reconocibles Del grupo Hombre Es que son Además dos personajes Clásicos Que yo creo Que detenerlos Emocionaría bastante Lo que también Es cierto Que Que robarían Un poco El protagonismo De la protagonista Porque si Simple atención Si Si se los trata Bien Yo creo que Ya llamarían La atención Muchísima Y sobre todo La La aparición De linterna verde Que estamos Un poco Con ganas De verlo En el arroverso Que no hemos visto Absolutamente Nada Nada de ello Si no me equivoco Más allá de esa Esa pequeña referencia Que de hecho Pues está un poco Camuflada Del final de Arrow Yo creo que No ha habido No ha habido más Si eso también Queda pendiente Para ver Tanto en el arroverso Como Si principalmente En el arroverso Quedó Quedó muy a la imaginación Y bueno Pues Seguimos hablando De esta serie Para ahora Hablar de Pues de cómo Va a encajar Esta serie En el resto Del arroverso Ya como Hemos comentado Antes El final De Crisis Infinity Earth Pues Situó esta serie En Tierra 2 Y el arroverso En Tierra Prime Es decir Están en tierras Diferentes Pero bueno Como nos ha demostrado El propio arroverso No es muy difícil Pasar de una tierra A otra Es fácil Los cameos Y referencias Y al preguntarle A Jeff Jones Por esta cuestión Pues se le ha dicho Que realmente Cuando Concibieron esta serie No se la pensaron No la pensaron Para que formase parte De Pues de ese multiverso Y de hecho Él Él revela Que Que todo esto Surgió un poco Sobre la marcha Cuando se lo presentaron Al presidente De la cadena CW Y este Vio ahí Una gran oportunidad Y decidió Colocarla Como parte Del multiverso Por tanto Ahora mismo Jones se muestra Un poquito Cerrado A la posibilidad De que forme Parte del Del multiverso Pero él mismo Deja Deja abierta la puerta Y dice que puede pasar Cualquier cosa Y a mí Lo que más me llama La atención Es que él dice No dice Que pueda pasar Cualquier cosa Con la reversa Sino Que puede pasar Cualquier cosa Entre el cine Y la televisión Y a mí eso De que haga referencia Al cine Si me ha Llamado muchísimo La atención Porque desde Cualquier cosa Y el camino De extra Miller Como Flash Están todos los fans Estamos todos Un poco Con la mosca Detrás de la oreja De que De que aquí hay algo De que aquí Se huele algo De que va a haber Un cruce Entre series Y películas De DC Bueno Realmente me gustó Como a ver Que lo que quieren hacer Comentar también A esto del tema De los De los crossovers Que la propia actriz Protagonista Ha confirmado Que durante un tiempo Se estuvieron Estuvieron planteando La posibilidad De hacer un cambio En un episodio De Flash De esta temporada Pues actual Esta que estamos Terminando A punto de terminar Pero que finalmente Pues no No pudo ser Y de todas formas Ella La protagonista Que Ahora que estaba buscando El nombre Beck Basinger Pues se muestra Más proclive A pues Hacer O a compartir Cámara con Supergirl Cree que a partir de ahí Podría salir una Pues una bonita amistad Que cree que la dinámica Entre ellas sería mucho Mucho más interesante Que por ejemplo Con Flash Creo Si lo creo Realmente Realmente Si De hecho No se si Alguna vez lo comentamos Pero hace tiempo Entrevistaron No recuerdo Si a un productor Alguien guionista El hecho de hacer Un crossover Entre los personajes femeninos De Lo que se tiene En el arroverso Si Aparte de Pues obvio Del crossover Supergirl Badwoman Sino también Utilizar a otros personajes Femeninos Claro Realmente Realmente Creo que Se podía tener No recuerdo Si Supergirl Hace mucha mancuerna Con Stargirl Pero si Pues ahí Ahí hay varios Ahí hay varias amistades Varios crossovers Con personajes Que ya hemos visto Tanto en el arroverso Como en DC Universe Que pueda Pueda ser Pero bueno Realmente De momento Pues sí La única brecha Entre sus universos Pues son Las cuestiones creativas Hasta Hasta donde Hemos llegado a ver Correcto Y bueno Nos vamos a Seguimos en El multiverso De De DC En concreto Ahora ya no me acuerdo Creo que era A ver A ver A ver Que lo voy a confirmar A Tierra 9 A Tierra 9 Porque nos vamos Al universo De De Titans Porque esta semana Se han confirmado Oficialmente Pues dos Dos personajes Para la tercera temporada Que todavía estamos A la espera De que nos digan Cuando se va a estrenar Pero tiene toda la pinta De que otoño Repitiendo un poquito Lo mismo Que se ha hecho Con la primera La segunda temporada Si es que la situación Esta en la que estamos Lo permite Porque la verdad Es que ahora mismo La producción Creo que también Se ha visto afectada Y está paralizada Pero no La verdad es que ahora mismo No lo podría confirmar Pero yo creo que sí Juraría que sí Y bueno Las confirmaciones Nos vienen por parte De dos directores De fotografía De la serie Que ha confirmado Por un lado El regreso De Ian Glenn Como Bruce Wayne En esa versión Tan alternativa Que vimos Y que fue tan comentada Por los fans Y por otro lado Se ha confirmado El rumor Que venía sonando De hace bastante tiempo Que es la presencia De Barbara Gordon En la serie Recordemos Que se venía Rumoreando Su participación Y concreto En su En su identidad De oráculo Y según los rumores El primer episodio De la tercera temporada De hecho Se titularía Barbara Gordon Es decir Que todo encajaría Porque además Lo que se ha confirmado Es que aparecería Desde ese primer episodio De la tercera temporada Entonces Pues todo va Todo va cuadrando Todo va cazando Lo que no se ha confirmado Todavía Es que la vayamos a ver Como oráculo No sea la parte Que está un poco Un poco en el aire aún Yo ahí Siento yo Que sí Es más probable Verla Como oráculo Por la siguiente cuestión Todavía su película De Barbara Gordon De Bad Girl Todavía sigue en el aire Bueno Sigue estándolo Siento yo Que es más probable Verla en la identidad Como oráculo Y ver ahí Pues ya Su Verla ella Tras Pues los sucesos Desgarradores Que vivió Tras La historia De Killing Joke Y pues verla En silla de ruedas Que es lo que también Anunciaba el casting Es lo que Anunciaba pues su casting Como tal De que estaban Buscando preferencia A A como te digo A pues actrices Que Que utilizaran Silla de ruedas Bueno Por Por estos motivos Así que bueno Ahí está La cuestión También Recuerdo yo Una descripción De que ella Ya iba a asumir El El mando De la De la comisaría De De Gotham City Debido a que su padre Se había retirado O había muerto Recuerdo yo Que en la primera temporada Hicieron mención De ella En el En el último capítulo Y ya después En la segunda temporada Ya no Ya no Ya no recuerdo Si se le Si se le mencionó Como tal Y bueno Y bueno Pues a la expectativa De ver que actriz Que actriz Eligen Porque bueno Ahí Siempre Obviamente Si vamos a poner A Barbara Gordon En la ecuación De los Titans Debe Debe haber Ahí El El Todo Triángulo Amoroso Entre Entre Dick Grison Corey Corey Anders O sea Starfire Y Barbara Gordon Que eso Pues eso Es uno de los Triángulos Más Memorables De la historia De los personajes Bueno a ver Que Si adelante Si se siente bien Que voy a hablar De nuevo Porque esa serie Casualmente Si la veo Por desgracia Porque después De final de la segunda temporada En fin Desastre Pero bueno Si por desgracia La veo Si es bueno Que recibí Con alegría Esa noticia Realmente Creo que es un buen Fichaje Más allá Creo que Hoy he oído Que Roy Harper También iba a aparecer En esa temporada Me pareció Que lo vio Ya a él Lo mencionaron En la segunda Así que pueden ser Buenas 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 adiciones Al reparto de la serie Y el Super Batman Ese de Ian Glenn Bueno Supongo que Por lo que le habían dado El tiempo que tuvo En la segunda temporada Se tocaba más En la tercera No lo cierto Es que todo lo que se ha sabido Del casting De la tercera temporada Es bastante Heavy Es decir Que hay muchísimos Pues muchísimos personajes A mí de hecho Me sorprende Y hasta me asusta Un poco Lo de siempre Cuando juntas Demasiados personajes En una película O serie Te empiezas a preguntar Si va a haber tiempo Para todos Y la verdad Es que la tercera temporada Apunta a tener Una amplia variedad De actores Y Si que Perdón Remata Diego Remata Si que te digo Bueno Con la cuestión De Ian Glenn Como Bruce Wayne En esta serie Bueno realmente No diré que No me gusta Enteramente Pero realmente Pues Creo que ahí Me doy cuenta De las libertades Que le permiten Con el personaje De Batman Para pues La cuestión audiovisual O sea En el cine Podemos tener A un Batman adulto Si Pero en la serie Es únicamente Podemos tener A una versión De Bruce Wayne Ya sea Ya sea viejo O ya sea niño Como el caso De Gotham Bueno Eso realmente Se Siento Eso No estoy seguro Totalmente Pero Realmente se nota Mucho Que pues La única libertad Con la cual Pueden usar Un personaje Como Bruce Wayne En Pues en estas series Y también La reversa Aplica Por Por el que apareció En Crisis on Infinite Earths Que fue interpretado Por Kevin Conroy Es que El único Batman Que puede tener Es un Batman Ya mayor Ya entrado Ya entrado en años Si que no está ya Casi inactivo Ajá Si bueno Sus cuestiones Sus cuestiones Del Del estudio Y sus licencias Y bueno Dejamos el universo De series de DC Para irnos Al cine de DC Y en concreto Nos vamos a Hablar de De Black Adam Porque como le ocurre A Pues al resto De producciones El actor Dwayne Johnson Ya ha dicho que Que bueno Él se ve bastante Bastante convencido Ya de la idea De que De que posiblemente Ese rodaje Que estaba previsto Que comenzase En este verano Concreto en julio Pues posiblemente No se produzca ¿No? La han preguntado Creo que era En un directo Que había hecho No sé si era en Instagram O alguna red social Y le preguntaban Por ese Inicio de rodaje Y él decía Que bueno Pues que se suponía Que era para julio Pero que ahora mismo No está muy seguro De que vaya a ocurrir ¿No? Así que está un poco Un poco en el aire Lo que va a pasar también Con esta película Y con su estreno ¿No? Enlazando también Con esto Tenemos las declaraciones Del director De Chazam Porque ya sabemos Que Chazam Y Black Adam Pues están Están conectados Y bueno Se reconfirma Una vez más Que la película De Black Adam Va a estar Completamente Desconectada De Chazam Aunque en el mismo Universo Como sabemos ¿No? Pero de momento No va a haber Ningún tipo De vínculo Con Chazam 2 Ni siquiera Con un cameo De Zachary Levy El director De Chazam 1 Que está Pues más o menos Ya trabajando En Chazam 2 Ya ha dicho Que no Que no está En contacto Con el equipo Creativo De Black Adam Es decir Que él asume Que desde Que desde DC Están supervisando Un poco Todo este tema Para que todo Vaya cohesionado No sé si es mucho Suponer Por parte De este buen hombre Y Y además El actor Zachary Levy Ha confirmado Que él no aparece De ninguna forma En la película De Black Adam Entonces yo creo Que está ya Pues prácticamente Super confirmado Que no va a haber cameo Y que el enfrentamiento Entre estos dos titanes Pues se va a producir Tal y como ya dijeron Hace bastantes meses En una Futura Chazán 3 Que sería donde Pues ambos Se enfrentaría Directamente Además Pues bueno Ya aprovecho Y encajo Ya antes de Darte la palabra A ti Diego Que Sanber Pues el director De Chazán También cree que Que el rodaje De Chazán De Chazán 2 Que estaba previsto Que se produjese Este año Pues él cree que también No hay Que posiblemente No se produzca Este año O sea que nuevamente Pues nos movemos En un potencial retraso Por parte De esta De esta película Recordemos de manera rápida Que Black Adam Estaba prevista Para estrenarse El 22 de diciembre El 22 de diciembre De 2021 Y que Chazán 2 Estaba prevista Para el 1 de abril Del 2022 Es cierto Que todavía hay mucho Tiempo por delante Pero Black Adam Es la que no se podría Digamos dormir demasiado Los laureles Porque si no Prácticamente se tendría Que realizar Todo en un año Y eso es Es posible Pero la verdad Es que vas en fecha Un poco Un poco apurado Y ya si Diego Si realmente Bueno Este Esta cuestión Esta bien Que de momento Pues vayan Para lo individual Para no Para no Para no Pisarse los talones Pero que muy bien Que hacen Hacen hincapié Que hay un equipo Supervisor Para evitar Las contradicciones Que puede haber Entre película y película Y pues de alguna manera Hilar La mitología Que se tiene Entre Black Adam Y Shazam Que bueno En términos prácticos Viene Viene siendo la misma Lo mismo La semana pasada Estábamos viendo Que la sociedad De la justicia Iba a trabajar Con el mago Shazam Con el mago Con el que le da Los poderes Claro A Black Adam Para Lo que se viene Para la película Lo que se viene Para la película De Black Adam Pues realmente Habrá que Habrá que ver De momento también Siendo yo Que no deben dormirse Por la cuestión Del reparto De Shazam Porque bueno La cuestión Es la siguiente Los niños El reparto Infantil Está creciendo Inevitablemente Está Y cuando ya Esa es la peor La peor situación La que están Ahora mismo Sí Y realmente Creo que Ahí se les Ya hoy Por ejemplo Estaba viendo Mis recuerdos En Facebook Y ya hoy Es un año Que se estrenó Shazam Siento yo Que ya deberían Haber avanzado Al menos Con la cuestión De la realización Del guión Para comenzar algo Ya tenemos fecha De estreno Sí Pero bueno Realmente Lo que siempre Está aquí En la encrucijada Son Los niños El reparto Infantil Que bueno De alguna manera O otra va a crecer Está creciendo En estos momentos Mientras hablamos Y bueno Esa es Es la cuestión Sí y hoy se cumplió Ya un año Del estreno De Shazam En cine Y realmente Bueno Ojalá Realmente la segunda parte Surja sin complicaciones Que Ah y bueno Solo para Solo para rematar Warner Usó Usó Pues CGI Efectos por computadora Con El reparto infantil De Pues las películas De eso Pero eso realmente De It Con las Repart Para la segunda parte Que salió el año Pasado Pero esa cuestión Fue muy criticada Muy criticada Realmente Porque bueno No hacía que se vieran Realmente orgánicos Del reparto infantil Así que Bueno Imagínense Imagínense Si hicieran lo mismo Con Con los niños De Los niños de Shazam Realmente Eh Puede ser Lo más probable Es que El equipo creativo Tras Shazam Haya pensado en eso Porque es un Gran problema Y lo que Deja plantearse Adapter el guión En el crecimiento De los niños Porque Para no tener Los pueden poner Que van creciendo Para aprovechar Este problema En su contra Porque si Lo quieren hacer Al revés Entonces si Tienen un gran problema Porque realmente Si más no recuerdo Hay una de las De las Una niñita Que lo que no deben tener Más de siete años Darla Exactamente La más pequeña Seis meses De que Se Más O tres Cuatro Mesas Más Esa Larga El proceso Ella crece Y O sea Es el cambio No se puede Disculpen No se puede Virar Tanto Si Que sea Realmente Va a quedar Muy mal Lo más Más probable Es que Es Que Al crecimiento De los niños Sería Lo más Intigente En cuanto A Black Si No se puede Atazar Mucho Porque Más Por la Porque Puede Chocar Con Hinchazando En tanto A fecha Externo Sino Por la Agenda De Bill Johnson Bill Johnson Es uno De los Actores Más Solitados En el Momento Y Cualquier Retraso En la En la Provisión De la Peligula Puede Traer Consigo Un Conflicto De Iones En el Caso De Bill Johnson Puede Atrasar Mucho Más La Película Si De Echo El Actual Creo Lo comentamos También En otro Programa De Dwayne Johnson Estaba Ha tenido Que paralizar Un rodaje Que tenía Ahora mismo Prácticamente Que Empezaba Ahora Y Posiblemente También El tema De Cómo Afecta Esa Black Así Que Es que Está Todo Muy En el Aire Y Yo La Verdad Que Que Pinta La Situación Cada Vez Más Fea Para Para Los Futuros Estrenos Y A mi Me Preocupa Sobre Todo DC Más Que Nada Porque Siempre Los veo Un Poco Más Caóticos En Este Tipo De Cosas No Marvel Estudios Los veo Más Centrados Y Yo Creo Que Al final Presionan Muchísimo Más Para Para Cumplir Su Calendario Y Los Planes Que Tienen En Mende Pero A Retrasar Y Tengamos Un Pues Como Digo Un Retraso General De Todo No No Se Que Va A Pasar Temeroso Concuerdo Con lo Mismo Pero Las Películas De 2022 En Adelante Creo Que Con Suerte Con Suerte Las Películas Del Próximo Año No No Cambian Sus Fecha A Que Me Refiero A Batman Y Al Escuadrón Suicida Solo Que Con Black Adam Ahí Si Realmente Por La Temporada Invernal Puede Que Warner En Caso De Perder Una Fecha De Estreno Del 2022 Decida Mover Decida Cambiar La Fecha Y Meter A Black Adam En Cierto Punto Del Año Pero Bueno Eso Ya Es Una Especulación Posible Si Pero Así Es Como Noto Yo Que Así Trabaja Warner Bros En Esa Cuestión Con Sus Estrenos En El Mover Otra Película Que Yo Ten Programado Para Cierto Año Y Así Es Como Pues Lo Cubren Lo que Pasa Que Por ejemplo Escuadrón Suicida Es Cierto Que Yo No Creo Que Vaya Haber Problema Porque De hecho Yo Creo Que Está Bastante Avanzada Y De En Jace Gann Ha Dicho Que Estaba Trabajando En La Edición Más O Más Como Puede De Forma Remota Pero Por Ejemplo A De Van Más Le Ha Pillado En mitad Del Rodaje Es decir Yo No Se Cuánto Tiempo Llevaban Pero Llevaban Un Mes Dos Mes No Más Y Les Ha Pillado De Lleno Entonces Yo No Se Chas Una Por La Otra O A Ver Qué Paso Exactamente Tal Es Un Poco Off Topic Pero Ya Estoy Viendo Que Van A Debido Que Debido Que Se Estrena Black Widow James Bond En Un Relativo Tiempo Tan Corto De Noviembre Diciembre Van A Mover Sus Películas De Doom Y De King Kong Contra Godzilla A Finales Del año Estoy Seguro Estoy Seguro Que Van A Hacer De Momento Pues Siento Yo Que Warner Si Evita Pisarse Con Los Estrenos De Walt Disney Porque Realmente El Tiempo Lo Ha Dicho Y Los Estrenos De Disney Son Los Más Pesados En El Respecto Los Más Fuertes Del Año Y Nadie Quiere Quiere Estar Al Lado De Es Una Pérdida De Dinero Que Se A La Milla De Distancia Así Que Por Eso Es Que Los Mueven Rápido Y Por Eso Que Siempre Dicho Que Son Rivales A Batir Y Hay Que Mover La Gente Mueve Las Pesas Alrededor De Los Que Primero Disney Sitúa Es Casi Como Que Primero Disney Sitúa Sus Estrenos Del Año Y Entonces Los demás Empiezan A Repartirse Los otros fines de Semana Todos Los Años Tienen Más De Diez De Cinco Seis Películas En El Top Detallero Global Así Que Es Lo Que Hacen Y Bueno Hablando De Escuadrón Suicida Nos Vamos Con Un Pequeño Avance Que Ha dejado El Director James Gunn Porque Ha Comentado Como Detalle De Pues De La Harley Queen Que Vamos A Ver En Esa Película Que De De E Regresa Margot Robbie Como Además Tendrá Un Papel Relativamente De Protagonismo Dentro De Que Es Una Película Pues Grupar O Corral O Como Lo Queremos Denominar Y Ha Dicho Gunn Que Pues La Inspiración Para Esta Versión De Harley Queen Va A Ser Muy Del Estilo De Paul Dini Y Eso Yo Creo Que Ha Emocionado Mucho A Los Fans Porque Claro El A Los Comics Entonces Yo creo Que Al fin Eso Ha Emocionado Mucho A Los Fans Por Saber Que Se Va A Tener Aún Más Presente Lo Que Es El Material Original De De Este Personaje Sobre todo Con un Personaje Que Es tan Querido Como De Harley Queen A Pesar Del Traspié Que Hubo Con Aves De Presa De La Que Ahora Luego Comentaremos Bueno Pues Que Te Digo La Harley Que Representa El DCU Es Interpretación Más Moderna De Lo Que Viene Siendo La Etapa New 52 Y Nuevo 52 Y Rebirth Por Eso Pues Hay Una Hay Una Discrepancia En El Cual Puede Ser Nuestra Concepción Y Que Fue Creado Que Fue Creada En Los 90 Y Bueno Si Lleva Lo Que Dice Gon En Cierta Forma Pues Está Bien Está Bien Espero Que Espero Que Beba De Eso Porque Harley Queen Es Una Antiheroína Si Pero Pues Realmente Creo Que Su Magia De Lo 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 Hemos Hemos Visto Se Ha Endurcurado Un Poco Para Ser Más Agradable El Personaje Y Pues Se Ha Chocado Con Gente De Antaño Fanáticos De Antaño Que Le Gustaba El Personaje Por Las Mimas Cuestiones Que Ya Venía Que Ya Venía Comentando Con Esto No Quiero decir Que Siento Yo Que Ojalá Ojalá De Algún Punto Pues Busquen Hacer Su Atuendo Su Atuendo Clásico Que Es El Traje Clásico Con El Cuatro Se Creado Para La Serie Animada Ustedes Sabrán Cuál El De Un Arlequino Arlequina Como Vimos En Una Pequeña Escena De Menos De Pocos Segundos En Suicide Squad Si Pero Va A Ser Algo Y Bueno No Voy A Mencionar Que Pasó En Las Fotos Del Pero Pero Si Hay Un Nuevo Estilo Se Viene Un Nuevo Estilo Para El Personaje Esto Debido A Las Fotos Del Rodaje En Panamá Si No Me equivoco Si Lo Pasa Que Es Cierto Que Harley Queen Soberto Por Por Ejemplo En La Última Película Daves Depresa Lucio Bastante Satuendo Entonces A lo Mejor Pasa Lo Mismo La De Escuadrón Suicida Y Y Bueno Hablando De Un Escuadrón Suicida Y De Harley Queen Pues Nos Vamos A La Película De Aves Depresa Sobre Todo Por Comentar Unas Declaraciones Que Yo Creo Que No Han Dejado Ningún Fan Indiferente Por Lo Menos Todos Los Que La Hayan Visto Porque Yo Creo Que Personalmente A Cassie Yang La Directora de Aves Depresa Yo Creo que Se Yo Yo Creo Que Se Ha Equivocado O Se Le Ha Hido Un Poco De Las Manos Porque Hablando Haciendo Un Repaso A La Recepción Que Tuvo Aves Depresa Y Sobre Todo Su Su Baja Taquilla Pues Bueno Comenta Que Si Que Es Cierto Que El Estudio Tenía Grandes Expectativas Para Para La Película Que Todo El Mundo Tenía Puesto Altas Esperanzas En El Proyecto Pero Pero Claro El Momento En El Que Se Le Ha Ido Un Poco De Las Manos Cuando Dice Que Lo Que Más Me Decepcionó Fue La Idea De Que No Estamos Listos Para Esto Todavía Es Dice Que Ella No Valora Su Película Sino Que Dice Que El Público No Está Preparado Para Ver Una Película Como Esa Yo Creo Que Eso Más Que Nada Porque Tampoco Ha Hecho Ella Un Análisis De Realmente La Propuesta Que Estaba Haciendo De De Película De 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 defiende, pero en general han llovido bastantes palos a la directora, incluso alguno me llegaba a comentar por mensajes privados que estaban en shock después de leer lo que se había atrevido a decir esta mujer en una entrevista en público no sé, lo veo espero que sea un desliz y que esta mujer realmente no piense así, no sé cómo lo veis vosotros Bueno, mira, obviamente como realizador tienes que defender tu película, sí, yo la verdad pues sigo en lo firme volví a ver Versus Prey con mis padres hace poco, hace cuestión de una semana, y pues la película si es disfrutable, sí, pero no vamos a negar que realmente se quedó corta en sus propuestas, en cierta forma hicieron lo posible para de alguna manera, pues no tuviera el recibimiento por parte de los fanáticos por la cuestión creativa principalmente por las decisiones que se las decisiones que se tomaron con cómo hacer la propuesta que según cómo hacer la propuesta según hacer una película de Harley Quinn pero tener a las Versus Prey de lado pero pues hacerlo pues a su antojo, de cierta forma pues eso hizo que algunos fanáticos de antaño pues tuvieran sus puntos de controversia con esta película y pues lo que ya habíamos mencionado anteriormente de la cuestión de cómo cómo venderla al público y en cierta forma pues segregando al público masculino por sus por sus declaraciones es que eso que si bien realmente en cierta forma eso pues les ha dado en la torre eso les ha dado en la torre a varias películas hollywoodenses recientes debido que pues al atacar al público masculino siendo este pues en siendo pues más siendo pues su target mayoritario yéndonos a películas de acción a películas de cómics pues de cierta forma van a van a mostrarse gracias a a verla y pues al decir que al decir que el mundo no estaba preparado para ver tanto poder femenino en serio realmente ahí te quedas como que pero si hemos visto películas protagonizadas protagonizadas por mujeres por años también hemos tenido buenas pero heroínas y que realmente realmente ahí siento yo que siento yo que no utilizó los términos más exactos para defender su posición la señorita Jan yo creo que a pesar de que ella puede haber visto una tendencia con respecto a lo que habló por el hecho de que también Charlie Angel se estrenó tres meses antes que un fracaso que era otro el grupo de mujeres protagonizando la película no creo que haya sido ese el problema yo vi la película y la película es súper entretenida pero realmente para mí está muy innecesaria por lo que cuenta la película no es solamente ver el lucimiento como dije en el artículo que publiqué en el blog y la veo pero todo lo he dicho es muy innecesaria me parece que Jan dentro de su dolor se fue un poquito de las manos con ese comentario y bueno tras esta reflexión sobre sobre aves de presa vamos a pasar a otra noticia porque nos seguimos con con la polémica vamos a ir un poco rápido que se nos va echando el tiempo encima y todavía nos quedan algunas noticias y bueno como digo vamos a otra polémica porque claro este este viernes este 3 de abril era la fecha marcada originariamente para el estreno de la película Cyborg ese proyecto que que iban a hacer pues de los planes de Zack Snyder y después del gran debut del personaje en Liga de la Justicia tras verlo pues fugazmente en en Batman v Superman y bueno de hecho si tú lo googleabas te aparecía todavía que Cyborg se iba a estrenar el 3 de abril porque claro el proyecto como tal no ha sido cancelado entonces ha quedado un poco un poco en el limbo aunque sabíamos que no se iba a estrenar porque no había ningún avance y bueno a raíz de pues todo el movimiento un poco de los fans a raíz de pues de la película y pidiendo la película el actor protagonista Ray Fisher pues organizó un evento en vivo en Twitch mientras pues jugaba un videojuego realmente no era un evento dedicado a a Cyborg como tal sino que él se dedicaba a jugar y le hicieron algunas preguntitas y bueno haya confirmado que él pues no ha tenido ocasión de ver la la Snyder Cut de Liga de la Justicia dice que se organizó un pase pero él no pudo no pudo acudir no le fue bien en fechas también le comentan sobre la posibilidad de que de que Cyborg pues dejase la Liga de la Justicia y se fuese con los titanes porque recordemos que y de hecho muchos fans lo ven así que realmente Cyborg es un es un titan no es un miembro de la Liga de la Justicia como tal y y él dice que que bueno él lo ve un poco más ligado a la Liga de la Justicia como es evidente dada la versión que hay en el cine pero la parte más más interesante es cuando ha dicho que y dice literalmente sé que hay planes en marcha sobre el futuro de Cyborg y que no puede decir por qué está al tanto de esos planes es decir hay secretismo hay confidencialidad entonces claro aquí ya es cuando pues los fantasmas se han descolocado diciendo bueno exactamente a qué se está refiriendo este buen hombre si no hay planes para Cyborg no hay nada en marcha ninguna película ni individual ni coral en la que pueda participar este hombre se ha puesto la mira un poco a lo mejor en en Flash con esa película que teóricamente va a ser adaptación de Flashpoint y además teniendo en cuenta que en el evento de Crisis on Infinite Earth Ezra Miller cuando aparece como Flash menciona o hace una referencia a Cyborg entonces a lo mejor se comenta que puede llegar a aparecer en la película de Flashpoint pero más allá de eso no hay mucho más que se sepa realmente entonces esto sí que nos ha nos ha descolocado un poquito a todos bueno qué te digo la verdad a mí Ray Fisher me agrada mucho recuerdo cuando fue casteado allá por cosa de 2014 junto con Ezra Miller si ya van seis años de que ellos fueron seleccionados para sus personajes y bueno sus películas todavía estamos muy lejos de verlo me gustó verlo en el corte teatral de Liga de la Justicia siento yo que había bastante aún en lo muy corto en lo corto que se quedó en relación a la cuestión de Snyder realmente me gustó su actuación y cómo pues él interpretaba a su personaje y todo su conflicto verlo en película individual mira yo sé que hay mucha controversia ya que este personaje es más más que protagónico es más secundario y coprotagonista sí pero realmente siento yo que de seguir con la batería de películas que se anunciaron en ese tiempo para hablar 2014 respecto al universo DC creo que si hubiéramos visto una película bastante sólida y pues bastante entretenido con el personaje bueno a las pruebas me remito con la cuestión de Aquaman y con Wonder Woman ojalá tenga su aparición en Flash o Flashpoint como bueno todavía no hay título definido y veamos realmente realmente se recupere y se aproveche al personaje realmente de momento quisiera el actor me agrada mucho ojalá 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 pues se involucre en otro proyecto en otro proyecto superhéroes mientras pues aguarda que le dice el futuro la verdad yo en este caso discrebo un poco con Diego sí el actor me agrada pero no para una no creo que Cyborg pueda llevar adelante una película en solitario me parece que él funcionaría mejor en una película Coral o como co-protagonista en otra por ejemplo en Flash por ejemplo o otra película parece que disculpe a los fanáticos de Saiyuk pero no creo que él tenga la capacidad para llevar adelante su propia película hombre es que yo creo que la cuestión es esa que Cyborg por mucho que le han intentado colocar Liga de la Justicia incluso muchos fans como decía antes se quejaban de eso no llega a ser un personaje con tanta con tantos protagonismos y sobre todo yo creo que también con tanta con tanta empatía por lo menos para que para que conectes con él yo creo que esa parte Cyborg precisamente es la que hace que que cueste tanto conectar con él porque al final no te ves reflejado en él en ningún sentido y tienes al final pues prácticamente un robot que sí que tiene sentimientos que tiene una una profundidad pero pero yo creo que al final te falta algo no se te queda algo algo vacío algo frío yo la verdad que te digo soy un post más abierto cuando se anunció en su día no sentía yo que era necesario darle una película individual pero quizás 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 con el tratamiento adecuado tal vez sí pueda sí pueda sostenerla pero pues eso pues ya depende que realmente pues solo se anunció y se esperaba pero realmente ya no la propia Warner quiso darle continuidad tras el tras pie con el corte teatral de Liga de la Justicia nos comenta en el chat que hubiese preferido una película de de detective marciano de hecho bueno ahí estaba detective marciano realmente en las películas de del hombre de acero y de Batman v Superman lo que pasa que ha sido una revelación que nos ha hecho Zack Snyder a posteriori entonces bueno a lo mejor hubiese estado interesante lo que pasa que hasta a lo mejor la Liga de la Justicia 2 no lo hubiésemos llegado a ver o a lo mejor en esa teóricamente la Liga de la Justicia 1 en la Snyder Cut si es que se llega a salir teóricamente veríamos al detective marciano revelando su identidad bueno la cuestión con Mersin Man Hunter en el DSUR hasta a mi me causa un poco de conflicto que realmente no se esperaba y ya realmente meterlo aquí lo siento algo sacado de la manga para que te soy honesto si si totalmente si totalmente hombre está metido con calzador y de hecho vi un meme por internet pasa que no lo encuentro ahora que era uno de los primeros planos en los que aparece el general que aparece en la sala está de creo que la de los primeros planos que aparece en la sala de control donde están viendo que hay algo en él que viene del espacio no se que historia y y se le ve en un segundo plano que hay una un mensajito de como de confidencialidad o no se que historia que está escrito en verde y ya dicen estaba la pista estaba ahí delante de todos nosotros y no lo habíamos visto nunca como diciendo que el mensaje ya estaba ahí ya un poco llevándoselo un poco un poco ya a la coña por el tema de que es una revelación que que han tardado demasiado en en revelar entonces a ver está cogiendo un poco pinzas como como dices y y a lo mejor si hubiesen dejado algunas pistas hubiese sido más más evidentes para los para los fans a lo mejor para que el público generalista a lo mejor no lo hubiese visto a lo mejor no se hubiese dado cuenta pero a lo mejor el fan una pequeña referencia un pequeño comentario hubiese sido suficiente para que para decir hostia que ahí está el personaje que está ahí encubierto ya veremos a ver qué rol tiene pero pero que está ahí en el el personaje Harry Lennox creo que es como se llama el actor sale en Man of Steel y entonces creo que salen no me acuerdo si salen Banbo vs Superman realmente no no recuerdo creo que salen nada más Man of Steel no hay nada como bien dices no hay ninguna referencia no existe nada pero quizás en el Sniper Cut él lo lo presenta o y lo hace o sea lo lo presenta de una manera que puede presentar de una manera que diga ah bueno está bien pero por lo que oímos a nadie de la justicia sí claro dicen que el Night Court es otra cosa pero igual está sacado completamente de la chistera está ahí que vaya con calzado y es lo que es comentarios que da pie a comentarios como que que estaba haciendo en en Vamos contra Superman o en el principio de la Liga de la Justicia entonces sí está un poco si si se presenta si sabe nada de lo presente espero que lo presente en su supuesta y mágica de Justin Lee ¿sabes? Justin Lee Cut ¿sabes nada de lo que no recuerdo como se llama? espero que lo presente brillantemente porque de otra manera está está de magia lo que hicieron con Harry con ese personaje bueno pues sinceramente espero yo que a futuro Ray Fisher logre pues levantar su carrera que me consta que estaba activo pero realmente pues era su momento era su momento Justin Lee era su momento para darse a conocer al público de hecho eso es lo que me he ido a ver porque la verdad es que el muchacho no ha hecho nada más aparte de su participación en True Detective hasta ahí ahí se ha quedado el pobre hizo Batman V Superman después Liga de la Justicia y True Detective y hasta ahí para usted de contar y de hecho no sé exactamente cómo cómo está porque por lo que estoy viendo su última aparición fue en un episodio que se emitió en febrero del 19 es decir que que yo creo que está completamente parado como dice Apple en IMDB tiene 5 créditos ¿qué pasa? normalmente cuando un actor empieza y tiene éxito vamos a analizar todo lo triste y al momento empiezas al año siguiente a verlo en muchos proyectos eso pasa muy a menudo lo que pasa es que en el caso del compañero Fischer su supuesto éxito como dice no fue un éxito fue todo lo contrario entonces parece que eso lo alejó un poco de los médicos es que tiene 5 créditos nada más el último como dice es Club Eterti que es una serie muy buena pero la segunda temporada molestó un poco a los fanáticos por eso demoraron en en hacer otra otra temporada más sé que le habrá para el futuro del señor Fischer sí ojalá no no veía mal que en caso de que no vuelva a hacer Saibu realmente se pase a las filas del UCM que bueno se vienen se vienen varios personajes personas de color de otras etnias sería bueno que aprovechara realmente a menos de que sea de ese ita de corazón como pues ha dejado notar realmente ojalá 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 encontrar un rol en otra película por ejemplo que se pasara al UCM aunque bueno sé que sé que a las pruebas nos remitimos de que Rey pues es de ese ita de corazón le gusta el universo ese ojalá busque otro rol prominente pronto y bueno entramos en la recta final del programa vamos a ver vamos a ir rapidito para no alargarnos mucho que después si no se hace muy aburrido para la gente que no se escucha nos damos ya todo lo que es Marvel y DC para irnos a otras series y otro tipo de pues basadas en los cómics o basados en esos otros temas que solemos tratar en el blog y comentar por un lado que Netflix ha renovado por una segunda temporada la serie de Lock and Key que la verdad es que esta es una una serie que tengo un poco pendiente de ver yo no sé si vosotros la habéis visto pero lo yo todo lo que he oído de la adaptación la verdad es que no la han dejado en muy buen lugar de hecho se se quejaban un poco de la adaptación porque además si sé que se ha suavizado bastante el tono respecto a a los cómics porque se ha tenido que hacer un poquito más se ha dulcificado realmente y y bueno pues lo han llovido un poquito de críticas por ahí pero bueno la buena noticia es que para los fans para aquellos que les ha que les ha gustado pues se ha confirmado la segunda temporada aunque todavía es un poco pronto para para hablar de fechas pero yo creo que fácilmente pues hasta el año que viene mínimo habrá que esperar más si me si vemos si repetimos un poco el patrón de de Umbrella Academy que la segunda temporada está completa está completa de rodar me refiero está ahora mismo de edición pero seguimos todavía sin saber cuándo lo van a estrenar en Netflix o sea que la situación es es bastante parecida se ha estrenado en fechas más o menos igual que lo hizo los canquis igual que lo hizo los canquis se ha estrenado en fechas similares a lo que lo hizo Umbrella Academy el año pasado y todavía no tenemos la segunda temporada de Umbrella entonces yo creo que va a tocar esperar un poco no sé si vosotros lo habéis visto y queréis añadir algo si no nos vamos a Star Wars no tenéis nada que añadir nos vamos a Star Wars como sabéis me gusta mucho a mí el tema de Star Wars para irnos a una vez más una semana más en un programa más al Mandaloriano esto es un poco exagerado parece que yo tengo una sesión excesiva con el Mandaloriano pero es que cuando suenan las noticias de Mandalorian son bastante buenas entonces hay que traerlas al programa yo es lo que hay y bueno la noticia que ha saltado si reconozco que yo no me termino de creer que esto se vaya a materializar y ahora lo explicaré es que la actriz en Jimmy Lee Curtis pues podría aparecer en la segunda temporada de Mandalorian como sabemos pues esta actriz es una veterana que ya la conocemos mucho yo la tengo asociada al papel de de mentiras arriesgadas con Arnold Schwarzenegger otros la tienen asociado a a la noche de Halloween y bueno por ejemplo el año pasado la pudimos ver en en puñales por la espalda el año pasado fue o este año si fue el año pasado el año pasado en puñales por la espalda y y bueno se comenta la participación de la actriz no porque esté sonando de mucha nada no porque se le está asociando a ningún personaje sino porque se dice que la han visto en varias ocasiones pasearse por el set de rodaje de la serie entonces así dicho hombre queda un poco raro que haya que asociar ya directamente que vaya a aparecer en la serie lo que pasa que quien dice esto es making star wars que es un portal muy especializado en temas de star wars y de hecho generalmente suele estar bastante atinado cuando cuando suelta información suele tener unas fuentes de información bastante buenas generalmente siempre suele tener alguien metido dentro de la producción entonces no no me extrañaría que cuando dice esto lo dice por por algo porque puede haber algo algo de interés o puede haber algo de información detrás que no puede tampoco compartir entonces por eso el traer también la noticia porque la verdad es que estamos hablando de una actriz de primer nivel que sorprendería muchísimo en en esta serie de star wars aunque todavía no lo asociamos ningún personaje pero que pues vuelva a recargar lo que siempre hemos dicho que este reparto que tiene mandalorian es increíble y y si suma a esta actriz pues aún más yo creo que en la serie se está encumbrando como una un gran proyecto y del que podemos esperar muchísimo para su segunda temporada yo espero que no que no la líen parda y que el y que la trama sea buena que es lo que es lo realmente importante de hecho incluso a nivel de trama es bastante sencilla por lo menos para mi gusto es a ver tiene una idea muy nueva muy rompedora que es la parte interesante pero por lo demás en el desarrollo en si de los capítulos no hay tanto desarrollo de trama como profundidad en el personaje sobre todo en el de mando y en las dinámicas entre los personajes que yo creo que realmente es la clave de la serie yo digo no tanto la trama que se revela donde más se avanza es en los últimos episodios y sobre todo en el último como el interés que ofrecen los personajes y y verlos pues por ejemplo ver a mando como como transmite tanto incluso con con el casco puesto esa todo eso que transmite yo creo que es la magia verdaderamente de esta serie no pues que que ganas que ganas se siente que buen reparto que buen equipo está reuniendo esta serie creo que bueno es lo único de Star Wars que tenemos para rato Álvaro sí de hecho lo siguiente de Star Wars ya sigue siendo el 2022 que es la fecha de estreno que había de de la película que tampoco tenemos todavía muy claro cuál iba a ser la película porque ahora me estoy acordando yo dijeron que iban a decir algo en enero y ahí se ha quedado no no han dicho nada de nada seguimos a la espera así que está todo todo en el aire de momento el calendario de estrenos el cambio por la situación esta en la que estamos no ha afectado a esas películas porque claro al estrenarse el 2022 eso está a tanta distancia que casi es de tonto plantearse a lo respecto pero bueno yo creo que la película que iban a estrenar era la que supuestamente iban a comandar los showrunners de King of Thrones creo que esa era la próxima a estrenarse porque las Erragan Johnson creo que iban después sí lo que pasa que los showrunners los despidieron así mismo después de esa brillante temporada la última que entró parece que quedó un poco en el aire sí sí Álvaro bueno eso quería agregar disculpa sé que también a mí también me gusta Star Wars pero creo que a ti te gusta el doble de Star Wars creo que creo que creo que nos vamos a quedar sin Star Wars en el cine para tiempo y eso va a incluir el siguiente año y por lo menos los siguientes dos años es que realmente iba a haber un anuncio no sé si te acuerdas hace ya principios de año que iban a anunciar una película o al menos dar futuro que pasará en el cine pero no así que bueno creo que realmente su único nicho pues es el Disney Plus con Mandalorian y pues la serie animada de Clone Wars y lo que puedan sacar de ellos que de momento para cine creo que tienen que reponerse sí y si entienden esa fecha del 22 o del 23 venía la la ultra esperada y demorada se cura la data si más no recuerdo así que tampoco me vendré va a ser un buen año y vamos a ver si pero vamos vamos a estar sin Star Wars por un buen tiempo de hecho al hilo de lo que comentas de Disney Plus de una manera un poco sorprendente le han preguntado a John Kasdan que es el hijo del mítico guionista Lawrence Kasdan muy ligado al universo Star Wars y Indiana Jones y que pues se trajo su hijo para participar en la película precuela de Star Wars centrada en Han Solo pues le preguntaron por Twitter a John si si tenía novedades sobre una secuela de Han Solo claro esto descolocó un poco porque que sepamos no hay planes de secuela básicamente por el desastre que fue la película de Han Solo pero si soltó la pues la píldora de que de que es consciente o de que sabe de que de que Disney Plus de Star Wars con el tema de Star Wars va a estar muy ocupado durante los próximos durante los próximos años mejor dicho que está bastante llena de de cosas entonces va un poco por lo que tú decías Diego de que posiblemente todo se vaya vaya a ir a Disney Plus si si tienen suerte y si más o menos van encajando los calendarios yo creo que es el futuro ahora mismo de Star Wars hasta que más o menos terminen de darle forma porque también con lo de con los rumores esos que sonaron de que la alta república iba a ser iba a ser la nueva década la nueva etapa la que se iban a centrar las futuras historias de Star Wars eso se ha quedado un poco en el aire porque básicamente Lucas Finale ha desmentido que vaya a ser así que eso es un proyecto que existe lo que pasa que únicamente va a ser para películas perdón para libros y para cómics para nada van a ser para películas ni para videojuegos es decir que se ha echado por tierra por completo ese rumor y está un poco en el aire como tú decías que va a pasar que es lo próximo que se estrena en cine de Star Wars entonces no hay nada y eso la verdad es que no mola porque pone de manifiesto que no hay un plan porque si no hubiesen empezado ya a revelar cosas porque es que estamos a año y medio mal contado del estreno de esa siguiente película o sea que es tiempo ya suficiente para que para que den alguna pista como poco si no dudo que han de estar trabajando en algo pero dudo mucho que quiera aventarse el compromiso tan pronto es que si no mal recuerdo la trilogía al menos desde el despertar la fuerza se tomó entre de dos a tres años entre realizar la primera película o sea lo anunciaron que entre dos mil dos empezaron a trabajar dos mil trece y se estrenó dos mil quince si quieren pulir las críticas y los errores que tuvieron con el desarrollo de la trilogía secuela tienen que tienen sinceramente que planear para no acometer no tropezar con la misma piedra vamos pues si y bueno rematamos el el podcast con otra noticia que seguimos de Star Wars y Disney Plus para hablar de pues de la serie de Obi-Wan Kenobi recordemos que esa pues se iba a empezar a rodar en cuestión de nada prácticamente yo creo que era para este verano si no recuerdo mal pero hubo ahí un pequeño un pequeño cambio y se decidieron hacer una pues una serie de reescrituras al proyecto para replantearlo por completo darle una una vuelta de hecho durante ese tiempo se estuvo hasta pensando que la serie se cancelaba pero no confirmaron que era un replanteamiento una reescritura del guión para retomar lo que es el rodaje ya para pues para principios del 2021 ya sabemos finalmente quién se va a encargar de ese de ese rodaje iba a ser Joby Harald que lo cierto es que no tiene mucho mucho bagaje como escritor lo más destacado sin duda la duda es su labor como en la historia y en el guión de Rey Arturo la leyenda de Excalibur pero si ha trabajado más a nivel de pues de productor y de hecho ha sido productor ejecutivo de pues de varias series curiosamente Harald fue también uno de los múltiples nombres que sonaron para para la película de Flash pues en esas múltiples reescrituras que se estuvo sonando durante muchísimo tiempo pues él se iba a encargar de esa reescritura pero a día de hoy no parece que que su nombre siga vinculado al proyecto y bueno realmente poco más que decir en este frente básicamente tenemos esa reescritura no sabemos cómo en qué proceso está pero bueno la buena noticia es que eso es un trabajo que se puede hacer en remoto por tanto se puede avanzar bastante en estos en estos meses que quedan por delante de pues de cautiverio de encierro de encierro doméstico en la en la entrada pones que él ha trabajado como guionistas en películas como Army of the Dead Army of the Dead la película que va a sacar Snyder para Netflix este año correcto ah vaya no lo no lo identificaba que de hecho esa película lleva también su tiempocillo en proyecto ¿no? sí sí no recordaba en ese momento el nombre del guionista pero se supone que se estrena en algún punto de este año de 2020 sí eso estaba mirando lo que pasa es que creo que no tiene no tiene fecha por lo que estoy por lo que estoy viendo la historia sí es de Zack Snyder así que exacto la historia es de Zack Snyder el guión también es de Zack Snyder pero también han hecho en el guión Chey Chey Hatten que no sé quién es y Javi Harold así que que sí pero bueno a la espera de fecha de estreno se empezó a rodar el 15 de julio del 19 yo pensaba que era un proyecto que llevaba más tiempo más tiempo rodado entonces retiro lo dicho como es de Netflix normalmente Netflix acerca del estreno es que empieza a lanzar materiales promocionales así que puede ser que igual lo mantengan como estreno este año sí de hecho yo la verdad es que la política de promoción de Netflix es algo que no entiendo porque tardan tela en mostrar materiales en mostrar avances y prácticamente lo hacen en el último mes o mes y medio antes del estreno es cuando dicen venga vamos a lanzarlo todo digo ostras a ver entiendo que en el último mes cuando le vayas a la caña pero yo que sé empieza a calentar el terreno un poquito antes no vaya tan a saco no sé y recuerdo que ellos cuando ellos hicieron algo que fueron los primeros que fue cuando la ahora me acuerdo como se llama la última de Cloverfield no me acuerdo ahora como se llama que fue Supercrit Cloverfield Paradox Cloverfield Paradox exactamente en el Super Bowl lanzaron un avance y ya la iban a estrenar como se acababa el Super Bowl algo que no hay audito para las campañas promocionales ahora que mencionas eso ahora que mencionas eso si eso fue porque Cloverfield Paradox iba para cine pero al final de cuenta debido al para suavizar así la recepción que iba a tener la mandaron para Netflix sí ahora que piensas eso quizás sea una alternativa así funcionaría para nuevos mutantes siento yo siento yo que sería la mejor manera pero pues depende ver qué plataforma qué plataforma la pueda la quiera transmitir quiera comprar los derechos de transmisión pero no pero si haces eso con los nuevos mutantes te la llevas a Disney Plus no te la va a llevar a otro lado sabemos que Disney Plus es por ende el dueño de New Mutants sí pero bueno aquí está la cuestión la cuestión es de que parece que no la quieren ni ahí ni de otras películas o sea siento yo siento yo que New Mutants debido al independiente qué tan qué tan grave sea su propuesta no la quieren poner con el contenido de Disney Plus porque se entona no he visto a fondo el catálogo de Disney Plus pero no creo que haya haya películas así al menos que no sean de la marca estás comentando yo que pensarías que fue una buena idea que New Mutants se lanzara como Cloverfield con la misma campaña de promoción de que se anuncie y al mismo momento se estrene o que la lleven a Disney Plus creo que ya tenían una campaña lo suficiente para llevar ya la cuestión es saber estrenarla y pues quizás lamentablemente se quede sin el estreno teatral quisiera que no pero creo que ya sería creo que ya sería la última alternativa más que nada para pues tener algo algo de contenido super heroico en los próximos meses que de aquí a Wonder Woman que aquí a Wonder Woman que será el único estreno fuerte de superhéroes en mucho tiempo nos vamos a quedar cortos nos vamos a quedar cortos pues los que los que consumen pues estos contenidos al respecto es que siento yo que ahí necesitan necesitan aprovechar el tiempo y pues un lanzamiento de streaming sería efectivo pues sí visto a lo visto de que también es un producto que que en cierta forma no les ha costado dinero por decirlo de alguna forma ellos no han sido los que los han invertido que no es como vida negra que es más sangrante pues bueno puede ser que que el streaming sea su su vía y más si no lo lanzan en Disney Plus porque como dicen no encajan por así decirlo en el catálogo la línea por lo menos hasta que lo definan de otra forma y si lo consiguen vender sus derechos a Netflix pues sería la verdad que un pelotazo porque sería una forma de rentabilizar un producto que que en cierta forma sabemos también que a lo mejor incluso en el cine puede llegar a pinchar porque no sabemos exactamente que va a pasar con esta película porque es que hay mucha gente que se ha olvidado ya de ella y ya hasta la gente la empieza a ver como algo antiguo entonces el interés en el proyecto se ha perdido bastante como para llegar al cine o para que tenga algo redictuable en el cine exacto si si hablamos de de algo que tú digas ostras realmente es un éxito comercial que no pinche y bueno realmente hasta aquí el programa de hoy había bastantes noticias como habéis visto un repaso interesante la verdad que no nos bajamos de la hora y media del programa la verdad que nos cuesta una barbaridad y de hecho estamos cerca de las dos horas pero bueno mejor así y así estamos más entretenidos en estos días que la verdad que uno ya se va quedando sin cosas para hacer para que nos vamos a engañar y bueno agradeceros a los que había estado en directo aguantándonos agradecer también a Mr. Secret también por por el chat y por y por el ride que nos ha traído con dos participantes evidentemente a Diego y a Erro por acompañarme en este repaso de la semana y por supuesto pues nos seguimos viendo en futuros programas el domingo que viene estaremos nuevamente aquí si Dios quiere y en cuestión de pues de horas o más lo va a tardar mañana espero que poder subir este programa a nuestras plataformas comenzando por iVoox y ya después pues me la llevaré a YouTube que como sabéis pues me gusta darle un poquito de un montaje un poquito más más acabado con algunas imágenes de pues de los temas que vamos hablando para que así tengáis más contexto cuando cuando estéis viendo el programa y nada muchísimas gracias de nuevo y nos seguimos viendo un saludito bye bye Dios Dios y nos seguimos viendo y nos seguimos viendo y nos seguimos viendo